Y ahora si a continuación vamos a dar paso a la clase de gimnasia en vivo que nos tiene preparada nuestra profe Caro Mereta con dos invitadas especiales. La tenemos a Ceci mamá y a Juanita bebé en esa panza hermosa, bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo están chicas? Muy bien, muy contentos acá. Bueno, gracias por venir Ceci, un placer. Las dos, gracias por venir. ¿Cuánto estás Ceci? Siete meses y... Ay, ya no falta nada. No falta nada. En cualquier momento llega Juanita. Así es. Bueno, hemos preparado una clase especial, como decía Clary, para las futuras mamás. Muy bien, me encanta. Es súper importante realizar actividad física en el embarazo. No dejarse estar, ¿no? No dejarse estar. Obviamente, si el médico nos da el ok, es súper importante que el médico nos diga, sí, está todo bien, no hay riesgo alguno. Y hay que hacer actividad física, porque tanto para la mamá como para el bebé, sí, es súper importante. Muy bien. Tenemos miles de beneficios, así que hay que animarse. Por ahí dicen, puedo, no puedo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Hay mamás que vienen haciendo actividad física a diario o frecuentemente y, bueno, pueden seguir con su rutina diaria, ¿sí? Y hay mamás un poquito más sedentarias que también pueden realizar actividad física más tranquilo, guiado con un profesor o con el apto médico siempre. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Buenísimo. Perfecto. Una pequeña rutina, ¿sí? Para que se animen todas las mamás que están en la casa. Me encanta. Me encanta, dale. Así que vamos a entrar en calor, Ceci, Juani. Después de las tres. Separa las piernas, hace un gran rol de hombro, inhalo profundo, exhalo, una vez más, inhalo y exhalo, otra más. Vamos a juntar los pies y vamos a entrar en calor, ¿sí? Abro y cierro, abro, eso es, bien bonito. Una gran sonrisa, eso es, separa tus piernas, flexiona y subí. Inhalas bien abajo, exhala arriba, inhalo y exhalo, eso es, me quedo abajo, mantengo. Caro, esto de alguna manera te fortalece también a la hora del parto, ¿no? Está buenísimo que una vaya con esa actividad. Arriba. Así que ahora vamos a realizar, tenemos dos pesitas chiquititas que pesan un kilo o tenemos pesitas más grandes, ¿sí? Para mamás un poquito más entrenadas. Si no tengo pesitas, podemos agarrar botellitas de agua, tenerlas con arena o con agüita, ¿sí? Simplemente. Perfecto. Y vamos a trabajar con las pesitas, los brazos, que nos ayudan, ¿sí? Después a tener fuerza para levantar al bebé. Así que hay que trabajar los bíceps. Muy bien. Eso es. Siempre largamos el aire cuando hago la fuerza, ¿sí? Cuando la pesita va hacia arriba. Eso es. Dos veces más. Eso es. Alto ahí. Un gran rol de hombros. Vamos a trabajar un poquito hombros, ¿sí? Vuelos laterales, subimos y bajamos. Largo el aire y bajo. Arriba, abajo. Eso es. Toda la mamá que se sienta con energía puede realizar esto, ¿sí? Nos hace bien a la cabeza, a la parte física. Es importantísimo trabajar en este estado, ¿sí? Dejamos las pesitas. Vamos a trabajar un poquito piernas, ¿sí? Primero nos vamos a sentar en la puntita de la silla. Vamos a elevar los talones. Arriba y abajo. Arriba, abajo. Manténete bien derechita. Arriba y abajo. Qué rico logra comida que se siente en el estudio. Sí. Subo y bajo. Eso es. Nos vamos a parar y vamos a realizar cinco sentadillas, ¿sí? Separa tus piernas. Que la cola toque la silla. Y arriba. Dos. Largo el aire cuando subo. Dos veces más. Una más. Eso es. Aflojo. Una sola pesita, Ceci. Por ahí cuando tenemos la panza, ¿sí? Perdemos el equilibrio. Entonces es importante tener algo para sostenernos, ¿sí? Vas a levantar el codo y a trabajar tríceps. Largamos. Eso es. Hacemos una patada de burro. Solo atrás. Tres veces más. Dos. Eso es. Una más. Y cambiamos. Sale la otra. Subo el codo. Extiendo. Eso es. Dos veces más. Perfecto. Si saben lo más lindo de todo, es que Juani es mi ahijada. ¡Ah! ¡Ah! ¡No te puedo creer! ¡Volvemos! Muy lindo. Ya me dio la noticia. En la tele, ¿a vos te parece? Cuando me dio la noticia, me dice, ¿sabes a quién puedes llevar a la tele? A una embarazada. ¡Claro! ¡Claro! ¿Y a quién? ¡A mí! Muy bien. Vamos a elevar arriba. Eso es. Ya le va a agarrar el gustito a la cámara, la Juani. Claro. Qué chiquita. Eso es. Subo. Futura conductora. Para trabajar las piernas. Es súper importante, como decía Clary, para llegar. Fuertes y activas en el momento del parto. ¿Sí? Lo último que vamos a hacer, vamos a levantarnos, a separar las piernas. Para la apertura de cadera, flexiona tus rodillas. Bajo, 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 bajo. Vamos a decir. Las manos las pones adelante y hace fuerza con los codos hacia atrás. Mantenete derechita. Eso es. Manténgan ahí. 20 segundos. Nos quedamos. Pasamos. Eso es. Y subimos. Arriba. Vamos a estirar. Unos movimientos. Para evitar los dolores de espalda, nos vamos a poner en cuadrupedia, Ceci. Vamos. Eso es. Vas a mirarte el ombligo, si podés. Eso es. Y nos miramos. Adelante. Eso es. Y una vez más. Me miro el ombligo. Adelante. Dos veces más. Tomo aire. Exhalo. Última. Una vez más. Eso es. Adelante. Y por último, lleva la cadera bien atrás. Eso es. Manténgan ahí. Separen bien las rodillas. Eso es. Eso es. Para evitar los dolores de la espalda, que ya hay peso por delante. Arriba. Despacito y sin marearnos. Vamos a levantarnos. Nos incorporamos. Vamos a hacer un gran rol de hombros. Y a trabajar en casa. Muy bien. Muy bien. Excelente. Qué lindo. Gran propuesta la de hoy, Caro. Gracias. Gracias, Ceci. Gracias, chicas. Y Juanita, la queremos conocer cuando nazca esa bebé preciosa. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, chicas. Un placer por todo. Un placer. Gracias. Bueno, mamás, esperamos que ha dado seguido bien esta rutina desde casa. Y va a quedar cargada, por supuesto, en nuestras redes sociales para que la puedan recrear día a día. Que es muy importante siempre mantenerse en movimiento. No importa la condición en la que estés. En este caso, para mamis embarazadas. Le vamos a dar la bienvenida en este bloque a los amigos de Chef Express.